En la segunda cápsula vamos a relacionarlo ahora con un tema de seguridad en resonancia que está directamente diseñada para poder acercarnos a una estrategia de tamizaje de los pacientes que puedan representar un potencial riesgo en resonancia. Entonces, en búsqueda de poder objetivar y no exponer a nuestros pacientes a potenciales daños tisulares producto de los efectos misil que pueden tener los elementos. Dentro del campo magnético es que nosotros debemos, primero, cautelar la entrada de cualquier elemento dentro de esta zona crítica que dijimos que era la zona 4 y, en segundo lugar, determinar que nuestros pacientes no sean portadores de algún elemento que pueda poner en riesgo su, ¿cómo se llama?, su indemnidad o su vida porque esta es la única técnica que pone en riesgo al paciente solo con el hecho de que ustedes lo posicionen dentro de un campo magnético. Los elementos que tengan un comportamiento ferromagnético en particular generan, primero, un artefacto de gran susceptibilidad magnética y, además, pueden migrar y pueden generar mucha diatrogenia, quemaduras, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos en riesgo una resonancia magnética, para su información, el individuo que ustedes ven ahí con un chalequito rayado es un tecnólogo médico en India, ¿ya?, esto pasó hace dos, tres años atrás y es un colega, colega nuestro, ¿ya?, tiene la misma especialidad que todos ustedes. Ya ahí tuvo un accidente, metieron un tubo, como ustedes ven, de oxígeno, de estos grandotes, dentro del campo magnético y eso le generó un daño muy potente al tecnólogo. De hecho, le rompió la vejiga, ¿ya?, estuvo hospitalizado, llevó una auto incluso. Entonces, en relación a cómo nosotros debiéramos diagramar estratégicamente el manejo de los pacientes desde que llegan a nuestra recepción, nos entregan información y los pacientes se van acercando de forma paulatina a la resonancia, ¿ya?, al vestidor primero y después a la sala donde está confinado el magneto, nosotros tenemos que asumir cada vez una estrategia más potente de seguridad. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la resonancia magnética per se sobre un tejido bio no tiene o no genera un patrón de hiatrogenia significativo, ¿ya?, sí sabemos que tiene un efecto térmico que es muy significativo, ¿ya? Entonces, en ese ámbito nosotros tenemos que tratar de evitar la exposición, primero, a campos magnéticos y, segundo, bajo ciertas condiciones, el paciente no va a poder entrar definitivamente y relacionarse con los estudios por resonancia magnética, a pesar de que tengan un estudio pedido. Tenemos que recordar que las radiofrecuencias producen la inducción de un campo eléctrico y este campo eléctrico se distribuye, entonces, a través del cuerpo, se disipa a través de todo el cuerpo, pero se distribuyen bucles, ¿ya?, y si ustedes, en función solo de la posición, por ejemplo, también pueden generar algún tipo de daño tisular. El 70% de las complicaciones en resonancia están relacionadas con quemaduras de carácter térmico, es decir, de un aumento significativo de la temperatura, que el paciente, bajo ciertas condiciones, no puede dar la alarma. Por ejemplo, un paciente anestesiado o pacientes que estén privados de la conciencia o pacientes que tengan algún tipo de deterioro psicotomotor. Entonces, dentro de los efectos fisiológicos que se producen dentro de la resonancia, está la estimulación nerviosa periférica y el calentamiento de ciertos tejidos que se acentúa si es que hay algún tipo de dispositivo que se relaciona con ese lugar anatómico en particular. Entonces, en general, ustedes, por ejemplo, no pueden poner un paciente que sea demasiado gordo o si es un paciente demasiado gordo, tienen que tomar estrategias para que el paciente quepa dentro del equipo y no esté en contacto con las paredes del equipo, ¿ya?, o que la antena esté en contacto con las paredes del equipo. En función de aquello, nosotros vamos a tener que discriminar y definir antes de que el paciente esté y entre en contacto con el equipo, el comportamiento, los materiales que estén relacionados con el paciente, que estén relacionados con la atención de los pacientes y con aquellos elementos que el paciente pueda portar o el acompañante pueda portar en el minuto de hacer o realizar el examen. Hay factores, entonces, que vamos a definir de exclusión absoluta y factores de exclusión relativa. Los factores de exclusión absoluta son aquellos elementos que no tienen, que por ninguna manera pueden entrar en contacto o pueden entrar en relación con el campo magnético directo. Es decir, estos pacientes no debieran entrar nunca en la zona 4, ¿ya? Luego, factores o elementos de exclusión relativos son aquellos elementos que a lo mejor pueden entrar en contacto con la zona 4, pero pueden deteriorar de forma significativa la señal o pueden sufrir daño a los dispositivos, ¿ya?, que entran en ese caso. Por ejemplo, las tarjetas de crédito que usan banda magnética, los relojes, etcétera, etcétera. En este ámbito de los factores de exclusión absoluta, es importante, por ejemplo, que uno tenga percepción de si en otros pacientes tienen algún elemento o dispositivo tipo marcapaso de los muy antiguos, defibriladores, audífonos, bombas de insulina o bombas de difusión, porque ninguna de ellas está autorizada para ser usada en un campo magnético. Hay una reconsideración con el tema de los marcapasos, dado que desde hace un tiempo a esta parte las empresas que proveen los marcapasos han fabricado dispositivos que son compatibles con resonancia, con elementos compatibles con resonancia. Entonces, de esa manera, los cardiólogos ponen estos dispositivos en modo avión y no es necesario que tengan que sacarse el marcapasos o, por ejemplo, anular la acción del mismo o vayan a sufrir algún tipo de deterioro. De hecho, en casos de emergencia, esos equipos, esos dispositivos incluso, están autorizados para ser usados sin siquiera estar puestos en modo avión. Ante la realidad de tener una estrategia de screening para poder detectar nuestros potenciales pacientes que representen un riesgo, para ello el procedimiento debemos estructurar un proceso virtuoso donde todos los eslabones de la cadena promuevan vivir en un ambiente o trabajar en un ambiente de seguridad. ¿Qué significa esto? Que cada eslabón, por ejemplo, la recepcionista, la telefonista, la que recibe el primer llamado, el TENS, el tecnólogo médico, todos manejen los mismos criterios de seguridad y aborden de la misma manera las estrategias de seguridad. La primera es la aplicación de una encuesta de seguridad. Esa es la primera estrategia. Ningún paciente puede entrar al resonado sin que haya llenado una encuesta de seguridad. Esto tiene que causar patrones distintos si nosotros estamos atendiendo pacientes hospitalizados o pacientes ambulatorios. En el paciente hospitalizado, en algunos casos que los pacientes estén privados de conciencia, puede suceder que el paciente en particular no tenga ningún familiar que lo acompañe o alguien que se haga responsable por ver algún representante legal y en ese caso el médico tratante tiene que asumir el riesgo y firmar un consentimiento informado y recabar la información necesaria para poder realizar el procedimiento. En el caso de los pacientes ambulatorios, si el paciente es mayor de edad, puede venir solo, pero si hay un paciente menor de edad, en Chile son menores de edad de menos de 18 años, todos los pacientes requieren de un consentimiento informado por parte de los padres, por ejemplo, si se administra en medio contraste o para el procedimiento en sí, y para la firma de la encuesta o del cuestionario de seguridad en ressonancia. Entonces, además de esta situación, siempre el tecnólogo tiene que entrevistar y cuestionar al paciente, es decir, hacerle preguntas respecto a la veracidad de la información que entrega. Básicamente porque la mayoría de los cálculos de la radiofrecuencia están relacionados con el peso, y el peso es un dato relevante para poder hacer el cálculo adecuado de la energía que va a interactuar con el paciente para no ponerlo en riesgo durante el procedimiento. Ya saben que además, solo el depósito calórico que genera la resonancia además nos puede enfrentar a un proceso que se llama hipertermia, ¿ya? Y este proceso de hipertermia, pasada a ciertas temperaturas sobre los 40 grados, se puede convertir en hipertermia maligna. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, antiguamente los software solo te pedían el peso, sin embargo ahora te piden el peso y la estatura para poder hacer un cálculo de la índice de masa corporal, para poder así calcular las radiofrecuencias necesarias para... Además, la entrevista es necesaria porque el paciente omite mucha información relevante dentro de la encuesta, ¿no? Las mujeres omiten las cirugías plásticas, omiten cirugías que no estén relacionadas con el estudio, se te va a ir a hacer un cerebro, solo ponen aquellos procedimientos que hayan estado vinculados en alguna oportunidad con estudios cerebrales, sin embargo, acá nosotros tenemos otros elementos que son súper relevantes, como todos los pacientes con el importador de elementos de osteosíntesis, con farra de Harrington, Kutcher, etcétera, etcétera, tienen que estar informados y ellos tienen que condicionar su entrada a la firma de un consentimiento informado. Aquí yo encontré una encuesta en internet, no es una encuesta nuestra, sino que cualquiera, y a partir de esa nosotros vamos a desarrollar nuestra... después nuestra actividad. Y en ese ámbito, por ejemplo, nosotros siempre vamos a necesitar que el paciente firme ponga su root dentro de la cuestión. A pesar de que este documento es debatible, si tiene un valor legal, si uno en algún caso de que haya algún tipo de investigación, la existencia de un consentimiento informado genera una descarga de culpas porque el paciente, por último, si es que no es legal, o sea, no es absolutamente... no te exime de culpa o de responsabilidades y genera atenuación o atenúa el impacto de los cargos que le pueden generar en relación a ello. Entonces aquí, yo mirando esta encuesta, primero tenemos fecha de nacimiento, edad, el médico, el examen que le piden. ¿Por qué? Porque es importante en algunas situaciones, el examen, por ejemplo, puede estar... el médico puede haber equivocado su... la lateralidad del examen pedido, en vez de ponerle raíz de derecha, por ejemplo, le puso raíz izquierda, o tobillo derecho, y era tobillo izquierdo. Entonces, en ese ámbito, el paciente tiene que corroborar la información que está en el... ¿cómo se llama? En la orden. Además, ustedes tienen que corroborar que la orden, el nombre de la orden, corresponda al nombre del paciente y a los datos del paciente. Si ustedes tienen dudas respecto a ello, ustedes pueden pedir el carnet de identidad para corroborar la identidad del paciente, que veramente pasaba mucho antes de que se prestaban bonos, por ejemplo. Entonces tú atendías un paciente, sin embargo, el trámite administrativo está en nombre de otro paciente. Entonces eso ahora es súper castigado por la ISAP, por FONASA, y si tú haces un procedimiento con un bono prestado, normalmente, si los tipos te descubren, te cierran el convenio. Entonces, por ganar unas lucas, te estás perdiendo un montón de dinero. De dinero, tu empleador o quien esté a cargo de la parte administrativa de tu empresa. En el, ¿cómo se llama?, uno siempre pide que los pacientes entreguen un poquito de una breve anamnesis para poder centrar un poco el estudio, cuando la orden médica no tiene mucha información. Hay órdenes médicas que son muy buenas, que establecen todos los parámetros que quieren medir, sin embargo, hay otras órdenes que no tienen ninguna información. Los aspectos quirúrgicos, cuando uno solicita que el paciente responda en la encuesta sobre los aspectos quirúrgicos, es súper relevante que el paciente ponga todos los antecedentes quirúrgicos que posea. No solo aquellos relacionados con la estructura que se ha estudiado. Puedo repasar que, como les decía, los pacientes omitan información relevante y pueden, en algún minuto, representar un riesgo para nosotros. A mí me ha tocado que pacientes, hasta con marca paso, no habían puesto que habían sido operados de instalación de marca paso. En relación al ser portador o no de marca paso, como les decía, si bien es cierto, ustedes vieron en la clase anterior que había, incluso en casi todos los dípticos o la información a través de internet, que los marcapasos no se hacían en resonancia. Hay un cambio de conducta porque los fabricantes han generado material y estrategias que les permiten, en el fondo, poder hacer uso de un marcapaso y exponerlo a la resonancia si uno lo pone en modo avión, por ejemplo, o en una urgencia, necesariamente lo va a exponer un poco de tiempo. Entonces, Metronic, en particular, es una empresa que hace solo marcapasos porque son compatibles y cada vez hay más empresas que están asumiendo esta, ¿cómo se llama?, esta posición por el mercado, propiamente. Si uno tiene clip quirúrgico, la mayoría de los clips son staples de aluminio, son la mayoría compatibles. Uno no puede, en realidad, ser demasiado talibán en la exigencia respecto al clip o la ficha clínica. Por ejemplo, de repente no todos tienen acceso a la ficha clínica. Va a depender de dónde ustedes trabajen también, porque hay lugares o niveles socioculturales donde no van a tener ni buena posibilidad de conseguir la información. Las prótesis, por ejemplo, es súper importante. Las prótesis articulares, normalmente todas las prótesis articulares, independiente del material que sean, son solo un factor de exclusión relativa. Es decir, está relacionado con el tiempo. La exclusión que generan es que normalmente uno de esos pacientes trata de no anestesiarlo o no hacer procedimientos con anestesia porque si aumenta la temperatura en forma inercial producto del desarrollo de la resonancia, puede calentarse y el paciente al estar dormido no nos va a poder decir si se está quemando o no. Entonces, por eso uno evita hacer ese tipo de procedimientos en eventos de anestesia. El hecho de que tengan válvulas artificiales cardíacas, por ejemplo, también puede generar en las muy antiguas, eran válvulas. Todas las válvulas son de riesgo, entonces uno tiene que corroborar que sean compatibles o no. Incluso las válvulas de animales van a importar en un anillo metálico y ese anillo metálico tiene que ser compatible para que nosotros podamos someterlo a resonancia. Las balas, las esquirlas, los piercings son elementos metálicos que uno tiene que discriminar y tratar de, en particular, las balas y esquirlas, esos son pacientes de alto riesgo. A pesar de que hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, se hizo una tira súper grande de pacientes con veteranos de la guerra de Afganistán con metralla y cosas en el cuerpo y tuvieron súper pocas, súper pocas, ¿cómo se llama?, incidentes, pocas lesiones. El plomo, en particular, si es una bala de plomo, teóricamente el plomo es compatible, ¿no? O sea, no es incompatible con la resonancia. Lo que pasa es que las balas, los balines, las esquirlas son impurezas, tienen elementos de todo, ferro magnético y sobre todo va a depender de la situación o el lugar donde están. Si están en la cabeza o dentro del sistema nervioso central es muy difícil que uno pueda llegar a hacer una resonancia con un paciente portador de una bala, por ejemplo, ¿no? Los frenillos no van a sufrir mucho daño al paciente, pero sí va a sufrir mucho daño a la imagen. Entonces, es necesario, en algunos casos, probar estos pacientes con frenillos y para ver del material que están realizados. Hay materiales cerámicos que ocupan ahora los dentistas que generan muy poquito artefacto. Sin embargo, los frenillos de níquel son, generan un artefacto muy, muy significativo que se hacen casi imposible la medición en estudios de sistema nervioso central y de columna cervical en particular o cuello. El uso de audífono, el paciente tiene que sacárselo antes de entrar al equipo porque esto se puede magnetizar y pueden deteriorar su función. Las prótesis dentales removibles, solo ustedes las tienen que sacar si es que los pacientes van a hacerse un estudio que esté relacionado con la posición de la prótesis. No es necesario removerla en cada oportunidad ni sacarle los frenillos a un paciente rodilla, por ejemplo, como sí puede pasar en algunas oportunidades. Tratar de establecer un patrón de sensibilidad sobre todos los elementos metálicos que pueda tener el paciente. Y, en general, después tratar de determinar si el paciente es capaz de colaborar durante el procedimiento o si tiene mioclonía, o si tiene espasticidad o movimientos involuntarios que no lo hagan controlado. Pacientes con tos, con movimientos espasmódicos, hipo y otros, la verdad es que nos van a hacer un poquito más difícil la tarea. Si los pacientes están embarazados, en realidad no hay ningún tipo de estudio que avale algún tipo de daño y atrogénio producto de la resonancia y la exposición a campos magnéticos. Eso, en general, está ya bien documentado. Nosotros, de hecho, hacemos firmar consentimiento a pacientes con solo menos de 12 semanas de embarazo. Porque, en general, las primeras 12-20 semanas son etapas de, ¿cómo se llama?, de pérdida de viabilidad del feto en forma espontánea y no queremos hacer una asociación perversa entre resonancia y alguna pérdida. El paciente que tenga claustrofobia, hay que tratar de entregar los elementos, detectar si este paciente va a poder o no controlar su claustrofobia. Si el paciente, en realidad, claustrofórico nunca puede entrar porque no puede controlar. Las fobias no están en el terreno de la razón, por ende, el paciente, uno puede controlar a un paciente con crisis de pánico o puede generar estrategias para poder compensar algún tipo de angustia que puede, síndrome angustioso que puede tener el paciente, pero el paciente claustrofórico no entra porque la fobia no está en el terreno de la razón. Entonces, a pesar de que uno asuma muchas estrategias, igual no va a poder hacer el examen. Entonces, eso normalmente se anestesia. ¿Alguna alergia? En general, los medios de contraste basados en gaolinio tienen una muy baja tasa de respuesta alérgica, menos al 2%, ¿ya? Yo llevo 20 y tantos años haciendo resonancia magnética y debo tener unas 4 o 5 reacciones severas, ¿ya? Solo eso. En términos de la indemnidad de la enfermedad renal. La enfermedad renal, ¿por qué? Porque los medios de contraste, para poder ser usados en resonancia, tienen que quelarlos, tienen un agente quelante. Y este agente quelante, en el fondo, lo que hace es encapsular el yon y evitar su liberación. Entonces, va a generar, en el fondo, de que en un paciente que tenga insuficiencia renal, en la velocidad o el tiempo que pueda mantenerse en circulación, este quelato de gadolinio es mucho mayor al que el normal. Y cae la posibilidad, entonces, que por un fenómeno que se llama transmetalación, se libere el yon de gadolinio de la gente quelante y se produzca algún tipo de daño a nivel de los tejidos o a nivel de la función del paciente. El riñón, el riñón o el gadolinio no es nefrotóxico, pero sí puede producir otra enfermedad como la fibrosis sistémica nefrogénica o la enfermedad de depósito. Siempre es importante que tengan exámenes anteriores los pacientes, ¿ya? Y si tienen algún tipo de compromiso con la ciencia. Hay varios modelos de tipos de encuesta, de evaluación, van a cambiar de centro a centro, ¿ya? Y es muy relevante que nosotros manejemos las variables, la importancia que significa tener primero una encuesta que nos permita seleccionar a nuestros pacientes o detectar aquellos potenciales pacientes que puedan representar algún riesgo a la resonancia. Y además siempre hacer una entrevista para poder tener un feedback con el paciente de tal manera que nunca el paciente entre directo desde el vestidor a la sala de examen o desde su habitación a la sala de examen. Tomando un tiempo, corroborando la identidad, el diagnóstico, la lateralidad de la patología nos va a ayudar a muchos problemas. Nos va a permitir reducir los riesgos asociados a la identidad del paciente, al tipo de examen, al órgano de estudio, ya, a posibles, ¿cómo se llama?, posibles conflictos que pueda tener el paciente con realizarse la resonancia. Entonces siempre hay que tomarse una pausa antes de partir un procedimiento para evitar problemas, como todo el labio. Ahora vamos a hacer otra actividad en grupo y espero que les sea significativa para ustedes mismos.